Hola chicos, aquí estamos una vez más con mi serie de Dynamic. Vamos a hablar de un juego de 1989 llamado La Aventura Original. Básicamente este juego es un juego conversacional desarrollado por la compañía Aventuras AD. Aventuras AD, para el que no lo sepa, es una compañía que surgió a raíz de la compañía, no, del sello Aventuras Dynamic, que convencieron a Andrés Samudio para que crease una compañía propia llamada Aventuras AD, que se encargase de programar juegos conversacionales que luego la compañía Dynamic distribuiría. Esto ocurrió porque Andrés Samudio le envió a Dynamic un juego que había realizado, que se llamaba Cozumel, la diosa de Cozumel, se lo envió a Dynamic y Dynamic le dio un poco la vuelta a la tortilla y le dijo, esto está muy bien, pero lo mejor que podemos hacer es cogemos el sello que tenemos a Aventuras Dynamic y creamos una compañía independiente que se llame Aventuras AD. Esto de Aventuras AD, ese AD no es Aventuras Dynamic, aunque pueda parecerlo. Esto es algo que Andrés Samudio se ha encargado varias veces de repetir. Andrés Samudio es un médico de profesión, muy aficionado a las aventuras, es peleólogo también, que le encantaban este tipo de juegos y se embarcó en esta aventura de la creación de videojuegos conversacionales. Este juego en concreto, la aventura original, es un remake, por decirlo de alguna forma, está inspirado en un juego de ordenador programado en los años 70, en un ordenador PDP-10, en un deck PDP-10 en Fortran, por Will Crowler y Don Butch. Estos programadores, en su época, hicieron un juego basándose en sus experiencias dentro de sus aventuras de espeleología dentro de una cueva en Kentucky llamada la Mammoth Cave. Y entonces, pues, utilizando también la fantasía que reinaba por aquella época gracias a los libros de Tolkien, a los juegos de rol, etcétera, etcétera, pues crearon este juego que, como os he dicho, se llamaba Colossal Cave Aventure, la aventura de la cueva colosal, que tuvo muchísimo éxito entre los programadores de la época. Recordad que en aquella época, pues, los ordenadores domésticos no existían y la gente que tenía acceso a ordenadores, pues, era en universidades y en grandes empresas. Este juego se extendió como la pólvora por las universidades y se ha convertido, a día de hoy, pues, en un mito por ser uno de los primeros y no la primera aventura conversacional. Bueno, sigamos hablando de la aventura original, que, como os he dicho, está basada en este juego. Para ello, para realizar esta aventura, pues, Andrés Samudio utilizó el parser, que, como muchos de vosotros sabéis, el parser es el motor que interpreta las órdenes que nosotros damos cuando escribimos. Utilizó un parser que se desarrolló expresamente para la compañía Aventura AD. El parser se llamaba DAD y estaba basado en Pounce. Es otro parser muy conocido de la época. Y ambos los desarrolló Tim Gilbert. Tim Gilbert era un programador que contrataron, que convenció a Andrés Samudio de que hiciera un nuevo parser, el DAAD, perdón, porque le prometió que iba a hacer todo tipo de cosas, que le iba a permitir desarrollar una gran cantidad de juegos. De hecho, Andrés Samudio firmó un contrato con Dynamic para entregarle unas 10 aventuras gráficas al año, cosa que, como el tiempo ha demostrado, era totalmente imposible. Pero bueno, Tom Gilbert le prometió a Andrés Samudio que esto iba a ser facilísimo, que iba a realizar un montón de aventuras en un periquete, que iba a tener ports a todas las máquinas de la época, pues todos los de 8 bits, Amiga, Atari ST, PC, que iba a ser facilísimo. Y para ello firmó un contrato con Andrés Samudio, por el cual le vendía el parser este, el DAAD, por dos millones y medio. Y a la vez se quedaba un año en España formando a los programadores, explicándoles cómo hacer estos juegos, puliendo cosas y colaborando con Aventuras AD. Bueno, después de ese año en España, Tim Gilbert desapareció y no se supo más de él. Pero Andrés Samudio se quedó con el parser, evidentemente, porque lo había comprado, y le permitió realizar todos los juegos que la compañía Aventuras AD realizó. No fueron tantos como esperaban, 10 al año era una burrada, pero bueno, hicieron unos cuantos juegos y de una gran calidad. Este parser le permitió que la aventura original contase con 100 pantallas, 72 de ellas con gráficos, que entendiese 400 palabras, lo cual ya es una burrada, ya es una gran cantidad de palabras, y tenemos en cuenta que el juego original solo entendía creo que 200. Y bueno, este juego es un multicarga, tiene dos cargas, cuando pasamos la primera parte, se nos proporcionará un código para acceder a la segunda carga. Y poco más. Vamos a ver un poco del juego en sí, de qué es lo que hay que hacer. El juego, pues, interpretamos el papel de un aventurero que tiene que encontrar un tesoro dentro de una cueva, así, a grandes rasgos. Está dividido en dos partes, que Andrés Samudio hace llamar la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba, básicamente, es en los exteriores de la cueva, es tratar de encontrar los objetos, sobrevivir, tratar de encontrar los objetos que necesitaremos para acceder a la cueva, encontrar la entrada a la cueva, y esa sería la primera parte. Y la segunda parte ya se desarrolla única y exclusivamente dentro de la cueva, en la que tendremos, pues, que movernos por ella, no perdernos por los laberintos, encontrar la mayor cantidad de tesoros que podamos, y conseguir salir de la misma. Esto es, básicamente, el juego, pero es un juego que está muy, muy bien desarrollado. La verdad es que bebe absolutamente del juego original de los años 70, pero eso no quita que sea un juego que tuvo muchísimo éxito. Unas grandes críticas en España, solo en España, porque solo salió en español, con lo cual no pudo llevarse al extranjero, y que, a día de hoy, es todo un referente dentro de las aventuras conversacionales en España. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, este juego sigue manteniendo ciertas, ciertas, ciertas cosas que se veían en el juego original, pues como las famosas palabras X, Y, Z, Z, Y, Shizi, que veréis no solo en juegos, sino, pues, por los frikis, por los programadores que utilizan en muchos sitios. Sigo utilizando estos juegos de palabras mágicos que aparecen en el juego original. Bueno, poco más voy a contaros del juego, porque yo tampoco soy un experto en él. Os he contado a grandes rasgos lo que sé, lo que he leído en varias páginas y libros de este juego. Y vamos a movernos un poquito en la versión de Spectrum, que es la que tenemos aquí delante, para luego pasar a ver las diferentes versiones, que, como os he dicho, ha tenido para absolutamente todos los microordenadores y ordenadores de sobremesa de la época. Vamos allá. Vas en busca de la gran caverna, origen de las leyendas fabulosas, uy, como estoy yo, de leyendas sobre fabulosas riquezas e inmensos peligros. Mito o realidad. Tiene magia, la respuesta depende de tu valor. Suerte. Bueno, como veis aquí una cosa también importante, estamos hablando de Spectrum, que se utilizan ya mayúsculas, minúsculas, acentos, ñs, todas las palabras que... O sea, todo lo que en teoría se debería usar. Lo que pasa es que normalmente en aventuras anteriores se utilizaban solo mayúsculas, no se utilizaban acentos, ni letras, ni ñs, ni este tipo de cosas. Bueno, aquí estamos, aquí empezamos, en la parte de arriba, la parte exterior de la caverna. Y pues como en casi todas, pues tenemos las aventuras, tenemos las típicas palabras para buscar cosas y para ver cuántas salidas hay, al norte, al sur. Bueno, pues vamos a ir. Yo voy a moverme sabiendo lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Esta es el comienzo de un valle, al lado de un alegre arroyuelo. Hay bosca a ambos lados. ¿Veis que los gráficos están puestos para ambientar un poco? No los pretenden tampoco... No pretenden y no podían tampoco el lucir mejor de lo que lucen. Deciros también que todos los juegos desarrollados por aventuras AD, con el parser de AD, se desarrollaban en... Creo que, no sé si en PC o en Atari ST, para luego, los subgráficos por supuesto también, para luego ir reduciendo el tipo de gráfico para adaptar los ordenadores de 8 bits. En este caso son gráficos de vectoriales con rellenos como ya vimos en otras aventuras. Vamos, estamos... Creo que he dicho que vamos a ir al oeste. Creo que sí. A ver si no me he perdido. Aquí el bosque es bastante cerrado con árboles por todas partes. Pues vamos al sur. Correcto. Aquí está el... Estás a comienzo de una rampa artificial en medio del bosque. Pues seguimos al sur. Estás... Perdón, que... Estás en una rampa artificial que se eleva en medio del bosque. Frente a ti, al sur, ves la base de una extraña estructura. Pues seguimos al sur. Aquí llegamos a una pirámide. Llegas a un clare. Ante ti se eleva una espiral muy pulida y brillante. Detrás del suelo cae bruscamente. Puedes ver una pareja de botas. Fijaros que aparte aquí también se aparecen iconos para mostrar los objetos. Pues vamos a coger las botas. Y deshacemos los pasos. Vamos a ir al norte. Al norte. Al norte otra vez. Seguimos al norte hasta que no podamos ir más al norte. ¿De acuerdo? Vale. Aquí vamos a ir al oeste. Llegamos a una zona de picnic. Volvemos a ir al oeste y aparecemos en el río del que habíamos casi partido porque en realidad habíamos partido de esta pantalla de la casa. Iremos otra vez al norte. Al este. Al este. Y al norte. Y nos encontraremos aquí con un enano que el pobre está sufriendo... Bueno. Le he dado al norte sin querer pero bueno, nos han matado. Aquí junto a este enano tendríamos que haberle entregado las botas y nos habría proporcionado una linterna. Nos hemos caído un volcán pero bueno. Hemos dado a 21 órdenes. Hemos muerto porque nos hemos caído al volcán. Para... Como siempre digo en este tipo de juegos pues como todos ya sabéis lo ideal es haceros un mapa para no perderos. Yo estaba usando un mapa para moverme por aquí aunque luego se me ha ido el norte este. Y... Y poco más. Vamos a pasar a ver las distintas versiones que como os podéis imaginar pues variarían muy poco porque el... La aventura es exactamente la misma. Lo único que va a variar pues son los gráficos que es lo que vamos a tratar de comparar. Venga. Pasemos a ver ahora la versión de Amstrad. Bueno chicos. Aquí está la versión de Amstrad. Vamos a ver qué tal está. Pero ya vemos que los gráficos son exactamente los mismos o muy similares. Los rellenos como veis en la nube pues tienen un tramado varios colores. Pero por lo demás es exactamente igual que la de Spectrum. No vamos a extendernos mucho más. Solo mostraros aquí un par de pantallas para que comparéis. Perdón. Y nada más. Aquí estamos cerca del volcán. Vamos a ir al norte. Y aquí tenemos a nuestro querido enano que llora con amargura. Pues venga. Vamos otra vez a matarnos en la lava y vamos a ver ahora la versión de MSX. Bueno chicos aquí tenemos la versión de MSX que como os podéis imaginar y como era de esperar es exactamente igual que la de Spectrum. Vamos a ir esta vez para el sur y veis que pues que los gráficos son exactamente iguales. Poco más vamos a añadir sobre esta versión. Sufre exactamente de los del color class igual que el Spectrum lo tenéis ahí al fondo al final del río. Pero bueno vamos a ver ahora la versión de Commodore 64 a ver si vemos alguna diferencia con respecto a estas versiones que hemos visto. Bueno pues aquí tenemos la versión de Commodore 64 como veis los gráficos siguen siendo los mismos que los de Spectrum que los de Amstrad aún siendo un Commodore 64 esto es debido a que el parser pues hacían los gráficos para un ordenador y los tenían ya directamente para todos los ordenadores de esa gama en este caso de los 8 bits. Creo que los 8 bits son exactamente iguales quitando un poquito el Amstrad que tiene digamos unos unos rellenos un poco distintos de las formas pero los gráficos son exactamente los mismos. Vamos a ver ahora los ordenadores de 16 bits a ver qué tal están. Bueno chicos aquí tenéis la versión de Atari ST esta vez una máquina más potente que la de los 8 bits y ya tenemos aquí unos gráficos pues digitalizados que tienen pinta de haber sido escaneados vamos a ir al sur ves que ya no se trata de gráficos vectoriales para nada ya tenemos me imagino que los gráficos están escaneados de los bocetos hechos en papel y ya veis que buena pinta tienen aquí los gráficos de la versión de Atari ST no recuerdo si los gráficos se desarrollaron originalmente en Atari ST o en PC pero en uno de los dos seguro en Amiga no vamos a ver ahora la versión de Amiga para compararla con la versión de Atari ST bueno chicos aquí estamos con la versión de Amiga que como podéis apreciar tiene los mismos gráficos que la versión de Atari ST la verdad es que eran máquinas en cuanto a gráficos bastante similares con lo cual no se complicaron mucho la vida lo que si me resulta curioso o por lo menos en la de Atari no lo he podido apreciar es que al ir al cambiar de pantalla atención carga la pantalla del disco ¿de acuerdo? ¿lo veis? es decir cada pantalla por la que nos vamos moviendo la carga del disco aquí estamos llegando al volcán aquí llegaremos junto al enano este famoso ¿vale? y nos vamos a la lava y nos vamos a morir bueno pues esta es la versión de Amiga vamos a tratar de ver ahora la última versión que es la de la de la de MS2 de PC a ver que a ver que tal está fijaros que que cara se nos queda cuando nos morimos venga aquí tenemos la versión de PC que como veis está hecha en gráficos CGA va rapidísimo es lo único bueno que tiene que va como un cohete de rápido ¿de acuerdo? muy muy rápido pero por lo demás los gráficos pues ya veis que son lamentables los gráficos son exactamente los mismos que los de los de Spectrum solo que en CGA y con la paleta típica de cuatro colores de del de CGA estos colores horribles este rosa y este azul que yo no soportaba bueno chicos hasta aquí ha llegado la la review de este juego de de la aventura original espero que os haya gustado el juego yo creo que a la gente que le guste los juegos conversacionales pues esto es de lo mejorcito que va a poder encontrar a mi ya sabéis que no me hacen especial gracia pero bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis que me gusta que pulséis el like me gustaría que os suscribáis a mi canal porque me faltan muy poquitos para llegar a los 500 suscriptores y comentáis lo que queráis en los comentarios del vídeo nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego